Se ve muy futurista, pero en realidad es algo viejo. El techo era un millo volador y tiene ahí una torre de observación. El jardín botánico de Montreal, el lugar es enorme, tan grande que es el tercero más grande del mundo. Turas hechas con plantas, una cosa muy espectacular. Y este año vuelve a la ciudad, entonces soy muy suertudo. Este evento internacional se ha presentado en países como China y Japón y nació con la intención de fomentar la jardinería y horticultura como parte del paisaje urbano de las ciudades. Gigante y además detalle la mona con sus ojitos rasgados, hasta pulsera y aretes tiene. Las esculturas son jardines vivientes que son regados y cuidados las 24 horas. Cada una es especial y debe tener algo representativo del país que la ha diseñado. Más de un millón de personas visitaron esta edición y les dejo la página de internet para que chequen futuras exhibiciones. Este que he visto hasta ahora está gigante y aparte todavía para coronar tiene la manita así y le cae agua. De verdad no tengo ni idea cómo le hacen, pero están espectaculares. Esto me encantó, de verdad mis respetos a todos los artistas que hicieron esto, los jardineros, de verdad toda la gente involucrada debe haber tomado muchísimo tiempo hacer cada una de las esculturas, de verdad está así que se te cae la baba. Aún sin esta espectacular exhibición, vale la pena visitar el Jardín Botánico de Montreal que además es el hogar del insectario, donde pude ver más de un animal extraño y hasta tener la oportunidad de tocarlos. Muy cerca de allí, el recientemente abierto planetario Río Tito Alcán forma parte del complejo del Espacio para la Vida de Montreal. El moderno y ecológico edificio alberga una serie de exposiciones interactivas y dos teatros multimedia con tecnología de punta que ofrecen espectáculos educativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y otras como la que tengo acá atrás en edificios de departamentos imagínense viviendo sante chocolate y jarabe y 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